Vamos con la segunda receta, protagonista, la caballa. Segunda receta y segunda técnica, la primera marinado ahumado, la segunda papillot. Sí, pero bueno, hay dos cosas muy bonitas en esta receta. Una, el papillot, y la otra, la bechamel, que va a ser de espárragos. ¡Guau! ¡Esa mola! Ingredientes, caballa, brócoli, coliflor, calabacín, judía verde, espárrago y todo para hacer una bechamel, que es muy fácil, harina y mantequilla. Vamos, empezamos, Sergio. Venga, la caballa y espárrago va a ser de lata, o sea, que esa temporada en la receta, lo único, la temporada de la caballa, que es ahora, pero el espárrago, bueno, pues ponemos de lata, ya veréis. Y queda súper bien, horno precalentado, ya lo tenemos para hacer un papillot, importante que el horno esté caliente. Y es una receta que ya veréis, hacemos, pero vamos, así, sin despeinarnos. Y luego, es sorprendente, porque es una receta que, ya dices, no es una bechamel convencional, sino es una bechamel que vais a ver cómo queda, que queda preciosa, de espárrago de lata, que somos lateros aquí en España. Y bueno, es un clásico, es un clásico, un papillot, un papillot, que yo no sé si lo hacemos tanto, le sacamos tanto provecho a esta técnica, que lo que hacemos es guardar todos, bueno, pues todos los aromas se quedan dentro de ese papel sulfurizado que le vamos a poner y queda todo concentrado, todos los jugos quedan ahí, receta fácil y súper buena. Bueno, corta verdura, Sergio. Sergio, vamos a cortar la verdura muy pequeña en Juliana, porque vamos a hacer que sea la misma cocción que la caballa, una cocción fuerte, pero corta, porque así nos va a quedar la caballa jugosa y la verdura un poquito al dente, ya lo veréis. Bueno, Juliana, el diccionario, que ya lo sabéis, que es cortada fina, pequeña, la voy a cortar muy fina, porque no la vamos a escaldar, simplemente la cortamos y la pondremos directamente en el papillot. En ese vacío se va a hacer y nos van a quedar todas las vitaminas. Exacto. Juliana, Julien, un señor francés que empieza a comunicar las técnicas de corte y se queda como Juliana. Bueno, interesante, ¿eh? Ahí está. Y luego papillot, que quiere decir paquete, empaquetado. Exactamente, exactamente. Como dice la palabra. También en francés. Exactamente, y papillot es una... viene de... Le papillot. Viene del francés. Realmente, antes se estilaba muchísimo, pero ahora, bueno, no se estila tanto. Y es una técnica que de verdad, que es fantástica, sana, porque ya ves que no hay ni frituras. O sea, no requiere de... No, y no requiere de nada. Un día vamos a hacer una cosa que es que me acabo de acordar, no me acuerdo que metíamos aquí dentro, así, un arroz. Un arroz, qué locura. Uy, sí, qué locura. Bueno, pero... Le vamos a quitar aquí, esto un día lo vamos a hacer solo para acordarme. Le vamos a recortar en la tapa el pimiento, vamos a meter un arroz crudo. ¿Y a qué viene eso ahora, Sergio? Porque me acabo de acordar, y lo vamos a cocinar. Estamos con la caballa. Es flipante, ya lo sé, ya lo sé. Estamos con la caballa. Que me acabo de acordar. Bueno, y si no, en redes sociales nos lo recordáis. Oye, dijiste que harías un arroz dentro de un pimiento, que no es broma. Es verdad. Bien. Que suena un poco como a cachondeo, pero... Bueno, yo le pongo estas verduras porque de verdad, y es real, son las que teníamos en la nevera. Oye, también es una receta de aprovechamiento para darle salida a vuestras verduras que están ahí. Venga, yo voy cortando ahora el calabacín también. Calabacín, qué bueno es. Vale, toma. Ves cortando la coliflor. Qué buena es la coliflor, qué bueno es el brócoli, qué cantidad de nutrientes tiene el brócoli. Y hay que consumir verdura, lo decimos todos los días. Pero es que hay que consumirla. Brócoli o coliflor también. La vamos a cortar igual. Cogemos estos arbolitos tan bonitos que los vamos a cortar por la mitad, que eso es para no cortarnos, para ponerlo bien plano y aquí ya no se mueve. Voy a coger este cuchillo. Y ahora lo cortamos así, fino. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos. Estos arbolitos, que son finos, nos va a hacer la misma cocción que la caballa y que las diferentes verduras. Venga, por último, yo tengo aquí brócoli. Qué maravilla el brócoli, el romanesco. Combina bien con todo. Si esto simplemente hervido, salteado... ¿Yo sabéis cómo lo hago? Cojo los ramilletes ésteos y en casa gusta muchísimo. Otra idea, ¿eh? Yo voy soltando. Lo pongo en tempura y luego frito. Y con una salsa brava que hacemos nosotros que está que te mueres. Entonces vamos picando, tac, 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 mientras vamos preparando la cena. Qué bueno, ¿eh? Está buenísimo. Sí, sí. Cugiente así. Vale, cortamos aquí también. Venga, yo estoy con esta fantástica verdura que... Bueno, aquí tenemos el brócoli o el bimi, que el bimi también se está poniendo muy de moda y es muy sano. De hecho, es de la misma familia, pero tiene el tronco más alargado y va muy bien para hacer lo que yo digo que es en tempura. Y luego solo fríes lo que es la flor, lo que es la parte de arriba. Y toda la parte de abajo queda crujiente, turgente, que es donde están las vitaminas. Bien, esto lo vamos a dejar por aquí. Y cojo las verduras de Sergio. Exactamente. Están súper bien cortadas. Y vamos a poner un poquito de sal, de pimienta y aceite de oliva. Ya veis que receta más simple, ¿eh? Y se le podría dar un toque de limón, ¿eh, Sergio? Le voy a poner unas gotas de limón. Venga, pues mira, yo te lo corto. Y un poco de ralladura de limón, ¿qué pasa? Pues si... Eso es... Yo, mirad, os voy a enseñar cómo corto el limón en casa, que me pega la bronca, pero es que no puedo evitarlo. Vale, ¿lo tienes? Sí, voy a cortar y os voy a enseñar por qué. Oye, si yo para aprovechar... Lo que pasa es que luego tiene su cosa, ¿eh? Yo el limón, para cuando tengo que poner unas gotas de zumo de limón, lo corto así. Porque las estrías del limón, si os das cuenta, van así. O sea, el sentido literal o el sentido para que saque bien el zumo es esto. Cuando necesito poco para exprimirlo bien es así. Entonces yo esto, fijaros, simplemente aprieto aquí y ya... Y no hace falta nada. Esto por la mano le das y ya está. Esto es estilo caipirinha, que le digo yo. Bueno, toma. Mezclamos aquí y ponemos eso, aceite de oliva, sal, pimienta. Unas gotas... Bueno, unas gotas no, un chorro de limón, que eso va a refrescar. Y es importante utilizar el cítrico, fuente de energía, de vitamina C. Y ahora ya... Tienes nuez moscada aquí, que yo he visto, ¿eh? Para la bechamel, Sergio. Ah, claro, claro. Es para la bechamel, perfecto. Sí, sí, es verdad. Mirad. Correcto. Que es mejor rallarla al momento la nuez moscada para que saque todo el aroma. A mí, cuando te pasas de nuez moscada, me sabe a huevo. Vale. Cosas mías. Vale, cosas mías. Pero tienes que poner mucha cantidad. Venga, va. Vale. Ponemos la... Nosotros... Venga, técnica, saca esto para que se vea bien. Ponemos la base de la verdura debajo. Aquí se ve peor. Cortada pequeña, ¿eh? Mirad qué bonito, qué color. La verdad es que está... Y sobre todo, qué sano. Caballa, omega-3, a tope. Aceites beneficiosos para el organismo. Verdura, al dente, como se tiene que comer. Bueno, al dente, ¿no? Que va a quedar cocinada. Ya veréis. Sí. Se cocina bien y suelta todos los jugos. Queda perfecta. Esta luego tenemos más, o sea, que haremos más. Venga. Aquí ponemos la caballa. La vamos a poner así. Bueno, que es la protagonista de hoy. Exactamente. La protagonista. Qué buena es la caballa. Y qué bonita. Y qué barata. Hemos pensado lo mismo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, por algo somos gemelos. Mira. Va. Y no, yo la voy a poner prácticamente... No, prácticamente no. Ponla toda, Javi. Toda. Porque esto... Pon la caballa ahí, que hay hambre ahora. Sí, la verdad es que es una hora crítica, crítica. Y esto es que no tiene... Espera, que le pondremos un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta, evidentemente. ¿Vale? Ahí está. Esto es un plato muy saludable, sano y... Y bueno, apto para... Para cualquier momento. Ahora, ahora... Eh... Amigos veganos, dices, oye, yo quiero hacerme un papillot de verduras. Quita la caballa. Ya está, tal cual como hemos hecho. Perfecta. Y está buenísimo. Ahora, para el papillot. El momento importante. Lo que hacemos es coger... Es un papillot muy fácil. Que podéis hacer con este papel de horno. Doblamos otra vez. Así tres veces. Y doblamos otra vez. ¿Vale? Como si fuera un paquetito y apretando bien. Ahora, este nos va a aguantar a este otro. ¿Vale? Bien bonito. Es como un paquete bien cerrado. Es importante que no salga al aire. O sea, que se quede todo concentrado ahí dentro. Por eso es el papillot. Papillot. Hoy en día hay muchas técnicas de papillot. Incluso las encontráis en formatos para poner en horno que ya son... Bueno, pues que se abren, se cierran de silicona, de... Yo que sé, de un montón de metálicas, de todo. Ya tendríamos el papillot. Ahora, claro, así se nos abriría. Fijaros que está herméticamente cerrado y lo que vamos a hacer es cogerlo. Por aquí. Porque aguanta muy bien. Se puede coger. Ponemos. Y ahora ya con el papel de aluminio cerramos. Exactamente. Ahí vamos. No entra nada. Ni sale nada tampoco. Y así. Y así. Bien cerrado. De aquí. Esto un día lo vamos a hacer a la brasa. Aquí fuera de la terraza vamos a hacer un papillot. No sé de qué todavía, pero ya veréis. Vale, venga, al horno. Horno. El tiempo de hacer la bechamel, tenemos el papillot terminado. 200 grados. Lo he puesto. Metele caña, ¿eh? Metele caña que esto es un momento. Vaya, vaya, vaya. Dale, dale. A 200, Sergio, es caña. Yo le daría más. Vamos allá. Sergio, la bechamel. Siempre viene a mí. Sí. Venga, vamos con el espárrago. Es un espárrago, no es el de la mejor calidad porque lo vamos a triturar. Es un espárrago de lata normal. Vale, el agua del espárrago. Porque se ha de calentar. Siempre el caldo tiene que estar caliente para hacer la bechamel. Bueno, pero también vas a triturar y colar esto aquí dentro. Sí, pero ¿y ahí vas a ponerlo todo? Claro, yo lo trituro y lo cuelo. Me da igual. Ah, y el caldo también. También. No. No, no. ¿También? No, no. Suerte que estoy yo. Es lo mismo. No, Sergio, no es lo mismo. Ah, sí, bueno, pues dame el caldo, va. Ay, Dios mío, Dios mío, qué paciencia tengo que tener. Dios mío, qué paciencia. Cuando tiene hambre no piensa. A mí va todo el contrario. Lo contrario, bueno. Es que me distrae. Ya sabéis, todos los que tenéis hijos, hermanos, todos los que tal. Bueno, triturar. Le cuesta. No tiene ningún secreto. Con la batidora, triturar. Lo tenemos. ¿Veis? Se tritura muy fácil. Y todo junto, como yo decía. ¿No? Vale. Calentamos. Pero lo colamos por si tenemos alguna fibra. Bueno, alguna no. Va a haber un montón, porque es normal. El espárrago tiene mucha fibra. Fuente de fibra, es buenísimo. Vamos con la de chamel. Otro día los hacemos frescos también, ya veréis. Sí. Estoy que me salgo. Es que me pongo a cocinar, se me ocurren recetas. Ya casi, casi es la temporada. Bueno, ahora ya es. Como churros. Empieza la buena época del espárrago ese de Navarra, grande, blanco. Qué bueno. Impresionante. Venga, tú dale al roux, dale, dale, dale. No tengas miedo, Javi. Vale. Tío, mientras voy colando, tranquilamente. Vale. Bueno, ponemos la mantequilla. Hay que apretar bien, ¿eh? Hay que sacar todo el jugo del espárrago. Roux. Bueno, el roux viene también de la palabra francesa. Y es una mantequilla fundida con harina y cocinar. Cocinar la harina con la mantequilla. Es importante cocinar bien la harina. Es la base de la bechamel. Es la base de una infinidad de salsas maravillosas. Y la verdad es que hay que cocinar bien la harina porque si no, luego sabe a crudo. Exacto. Iba a decir de una veluté, que no me acordaba. Otro día os digo que es una veluté. La bechamel. Vamos, paró, 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 paró. El secreto es, como dice Sergio, tostar bien la harina y el otro, poner el caldo caliente. Sí. Que si no... Para que no se hagan grumos. Exacto. Bueno, fijaros que yo voy apretando aquí a tope, voy sacando todo el jugo. Es muy importante. Bueno, qué interesante, ¿eh? Fijaros la harina que está ya tostada. El color ha cambiado, antes era blanca, ahora es tostada. Ya no sabe a crudo. Toma. Varilla. Ahora sí ya pasamos a varilla porque hay que remover para que no tenga grumos. No, pero ahora sería muy difícil. Con caldo caliente y la harina bien cocinada, no van a haber grumos. Vaya bechamel con toque, ¿eh? Este sí que está guay. Bueno, Sergio. Venga, ponemos. Volcamos aquí. Vamos allá. Y queda fina, 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 fina. Diluimos bien. Ahora sí que le vamos a dar un toque de nuez, de nuez moscada. Sabéis que está la nuez moscada, que es la parte interna del maciz, que también el maciz es una especie, que es lo que recubre la nuez moscada, que es maravillosa. O sea, yo, esto, en casa hay que tener. Huele también. Siempre, siempre. Bueno, ahora probaremos de sal y pimienta. Y ahora, nada, hay que dejar hervir y cuando hierva, yo creo que ya estará el papillo. Venga, vamos allá. A ver, vamos a probar de sal y pimienta. Siempre hay que probarlo todo. Hay que probar y luego me decís, no es que uno para de comer. Pero es que también es que tengo hambre. Normal ahora. ¿Qué? Buenísima, ¿no? Pues de sal yo no le pondría más, ¿eh? No, pues entonces. Porque la lata ya tiene... Cuando viene con la lata ya tiene un punto de sal interesante. Toque de pimienta. Ya está. Bueno, pimienta que no falte. Sí, las conservas ya llevan sal, o sea que... Y tampoco con la sal no hay que abusar. No nos pasemos. Vamos a coger... No lo vamos a emplatar porque es muy bonito. Lo vamos a dejar... En una madera, en una madera, Javi. Sí, en una madera. Allí, en esa, en esa cuadrada. Porque es tan bonito y luego abrirlo, pues queda muy bien. Bueno, bechamel, imaginación al poder, ¿eh? Venga, ahí está. ¿Qué? Sacamos el papillot. ¡Dumbre! ¿Cómo lo veis? ¿Vamos? Venga. Es el momento, el gran momento. Bechamel, buenísima. Bueno, se ha hinchado. Vamos allá. Venga, ya la está. Escuchar. Venga, perfecto. Nos está hablando, nos está hablando. Eso quiere decir, sácame de aquí ya. Venga, cogemos. Y esto ya lo tenemos. Esto ya lo paro, ¿eh? Venga. Tac, tac, tac. Paramos. Cuchara. Vaya técnica, ¿eh? También. Y esta es fácil. Vamos a sacar. Ahí la gente joven que tiene que cocinar y todos los singles. Comer bien, alimentaros bien. El papel es como tiene que ser. ¿Y qué, lo cortamos? Espera, quita... No, ábrelo. Y ya está. Quita el papel. Eso, para que quede bonito. Ya veis, qué bueno. Y luego, amigos, amigas, todas las recetas las tenéis en la web. Tenéis un montón de recetas. Seguirlas, darle vuestro toque y sobre todo cocinar. Ya sabéis, como decimos en el eslogan que siempre decimos, cocinar, compartir y ser felices. Fijaros. Fijaros qué maravilla. Qué maravilla. Cómo huele. Vamos a salsear con esta bechamel. Y yo lo serviría así, rústico. Hombre, claro. Porque es lo bonito del papel. Hombre, claro. Fijaros. Ahora esto y ya ves tú que le da un toque... Y un poquito de aceite de oliva. Y ya está. Venga, espérate que le voy a poner más. Me emociono, me emociono. Esto es un plato buenísimo, de verdad. Plato fácil y buenísimo. Lo tenéis que probar. Y sorprenderéis. Un poquito de aceite de oliva. ¡Ah, súper bueno esto! Yo si tuviera, mira, le voy a poner un poquito de salvia, pero porque la salvia, ya sabéis qué es... La salvia quiere decir salud. Es un pelín, una hoja, Javi. Bueno, va. Un poquito en juliana. Es que le va. A mí las hierbas me gustan tanto para sazonar, para darles un toque. Pero tranquilo, que este plato es mío, ¿eh? La diferencia... Pero yo te lo mejoro. Sí. Venga, hay que darle... Además... No, toque a las hierbas. A Eli, que nos trae las hierbas siempre fantásticas, pues hay que sacar. Bueno, ¿qué te parece si le ponemos la guinda al pastel? Venga, va, me parece bien. Vamos a ver David, que nos dice. Venga, David, con chocolate. ¡Suscríbete al canal!